Bailar lejos, no más bailar Es como estar bailando sol Tú bailando en tu volcán Y a dos metros de ti Bailando yo en el polo No vemos una sola vez Y la vegas contigo Ahora vamos a copar Sin separar jamás Recuerdo de mi cuerpo Bailar pegados es bailar Igual que bailar Todos te escriben Por favor, por favor Y a dos metros de ti Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Es bailar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Y me sube por los pies Dando que no ves Que nunca se ha escrito Bailar pegados es malo Igual te vale Como te acrime Bailar pegados es malo Y me sube por los pies Bailar pegados es malo Y me sube por los pies Y me sube por los pies Si luego se lo pones a Julián o que? Bailar pegados es malo Bailar pegados es malo ¡Gracias! ¡Gracias!